Aquí vamos con Miguel Lorenzo La mamá y el papá Aquí estamos en Punta del Este El paseíto Aquí está yo solo Aquí vamos a buscar un sitio para comer que esté baratito Baratito no ten Pero bueno, que esté lo más baratito posible y rico Claro, que sea apagado Que por lo menos me quede un ojo en la cara Vale, encontramos para comer por Nos pillamos una milanesa Nos pillamos una ensalada, una carne Y unas papas fritas Y los huevos Y dos Coca-Cola más grandes Y nos salió la Coca-Cola por 70 pesos Y está bien Fue bastante barato Una cuesta 50 pesos Una cuesta 50 pesos Y aquí es todo Nos habían dicho que era todo super caro Pero bueno, encontramos ese Y no cobraron el 10% Y no cobraron el 10% de propina O de servicio O de gorjeta Y no cobraron el 10% Y no cobraron el 10% Y no cobraron el 10% tampoco ¡Bien! Lo conseguimos Bueno, aquí estamos en Punta del Este No sé lo que nos trae No sabemos dónde la playa Pero Para ayer haber hecho 37 grados Aquí corre un viento fresco, fresco O sea Está rico Pero el mar no es super azul Es verde también Podemos ver que hay hombres con camisetas O sea No está super caliente No está super caliente No está super caliente No está super caliente Bueno, aquí estamos los dedos ¿Dónde vas? ¿Vas a ver unos dedos? Que hay en la arena en la playa Sí Vamos Aquí, mira, cariño Al dedo le falta un esmalte De uñas Tenía las uñas pintadas de amarillo Y... ¡Jajaja! 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 Bueno, aquí está el video En los dedos en la playa En la playa Son unos dedos muy parecidos a los que hay en Chile En el desierto de Atacama Bueno, aquí estamos en el puerto de Punta del Este Aquí tenemos el mercado Y es muy curioso porque el puerto de Punta del Club de Yates Al lado del Club de Yates Eso No sé si en otra parte se ve igual Pero aquí es así ¡Ah Miguel! ¡Ah! 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 Aquí vinimos con la intención de ver si veíamos algún lujo marino ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal!